Hola, mi nombre es Yolanda Cristina Verdejo Guerrero, soy la responsable del laboratorio de patrones de vacío. Para iniciar y conocer lo que es vacío, vamos a dar una definición. ¿Qué es vacío? Bacchus, en este caso, su definición es vacío, espacio que no contiene materia. El término se refiere a cierto espacio lleno con gases a una presión total menor que la presión atmosférica, por lo que el grado de vacío se incrementa en relación directa con la disminución de presión del gas residual. Esto significa que cuanto más se disminuya la presión, mayor vacío se obtendrá. Las aplicaciones técnicas del vacío van desde prueba de materiales para experiencias espaciales hasta aspiradoras y lámparas, incandescentes, fluorescentes, tubos eléctricos. Para radiografías, deshidratación, leofilización, desgasificación, empaquetado y aislamiento térmico, entre muchas otras aplicaciones. En el CENAM se cuenta con un laboratorio para la medición y o calibración de sensores e instrumentos de vacío. En el laboratorio se tienen dos sistemas principales de referencia. Uno es considerado patrón primario por el método de expansión estática, basado en la ley de Boyle. El otro es un sistema por comparación directa con un sensor patrón, que estos a su vez son calibrados en el patrón nacional. Con estos sistemas de calibración se da trazabilidad a los diferentes laboratorios del Centro Nacional de Metrología, CENAM, laboratorios secundarios y centros de investigación a nivel nacional e internacional, así como a otros institutos nacionales de metrología. Los sistemas, vamos a hablar de ellos. El sistema de expansión estática, este sistema considerado patrón nacional de vacío, se realiza en los servicios de calibración de sensores de medio y alto vacío, de mejores características metrológicas, como son sensores de difragma capacitivo, sensores de rotor giratorio, en el intervalo de 1 por 10 a la menos 4 pascales a 1 kilopascal. Este sistema de múltiple expansión está basado en la ley de Boyle. Es un desarrollo de CENAM, del Centro Nacional de Metrología, en colaboración con expertos del PTB. El sistema de transferencia de presión absoluta, en este sistema, se calibran los instrumentos de bajo vacío, como son vacómetros transductores, diafragma capacitivos, termopares, pirani, en el intervalo de 1 kilopascal a 133.3224 kilopascales, utilizando como patrón de transferencia sensores de diafragma capacitivo. El método utilizado para la calibración de estos sensores viene siendo el método por comparación directa. Con estos servicios de calibración se da trazabilidad a los diferentes laboratorios del Centro Nacional de Metrología, laboratorios secundarios y centros de investigación a nivel nacional e internacional. ¡Suscríbete al canal! Gracias.